Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fausto Cayambe. Buenas tardes, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Gracias, yo quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho público a los compañeros y compañeras de la comisión por ese trabajo intenso, pero sobre todo con esa gran vocación democrática con la que están actuando. Y estamos seguros, estamos seguros que todo lo que estamos manifestando en este pleno van a ser recogidos y vamos a tener una de las mejores leyes de esta década y de este siglo. Yo quiero aportar, en vista que he revisado varios artículos, sobre todo los que tienen que ver con la gestión comunitaria del agua. Creo que es importante hacer un ajuste en la redacción, porque muchos de los artículos son declarativos, nada normativos, nada imperativos. Por eso es importante que podamos pedirle al compañero presidente de la comisión, a los compañeros de la comisión, de que necesitamos revisar, hacer ese ajuste que acabo de mencionar, desde el artículo 38 hasta el 53, del artículo 189 hasta el 207, precisar los artículos 52, 40, 42, 43, 44, 47, 86, 162, 168, que tienen que ver con el tema que había mencionado sobre los sistemas comunitarios. Y por qué creo que es importante hacer ese ajuste, porque miren, a partir del 2008 que tenemos una nueva constitución, se está planteando una nueva organización política administrativa del Estado ecuatoriano, pero sobre todo un nuevo régimen de desarrollo, un régimen de desarrollo justo y equilibrado, centrado en el buen vivir. El artículo 3, 13, 3, 14, 3, 18 de la Constitución, establece claramente el recurso de agua que es un patrimonio nacional, establece que pertenece a los sectores estratégicos, pero sobre todo establece que la gestión tiene que ser pública y comunitaria. Me parece importante que la redacción de estos artículos que mencioné tiene que estar en ese marco, como también tiene que estar establecido con mucho énfasis lo que establece el inciso tercero del artículo 3, 138, que claramente está definiendo que la gestión pública y comunitaria tiene que tener el sistema de agua en nuestro país, tanto de agua potable como también de riego. Y además es importante que estos artículos respondan a la responsabilidad que damos al Estado ecuatoriano. Ya Miguel mencionaba, no queremos volver a ese pasado, necesitamos un Estado fuerte, un Estado rector, un Estado que genere política pública en beneficio del derecho humano del agua. Además, es importante, es importante que estos articulados estén amparados al rol que tiene la autoridad única del agua y a la administración comunitaria, claramente establece la responsabilidad que tiene la autoridad única del agua en la planificación y en la gestión de los recursos hídricos, pero también es importante definir con claridad la corresponsabilidad de las juntas de agua y de las juntas de regantes. Además, creo que es importante, ustedes saben que estamos viviendo un proceso de desconcentración y de descentralización. En el 2011, el Consejo Nacional de Competencias transfirió la competencia de riego y drenaje a los gobiernos provinciales. No sólo se transfirió la competencia, sino con recursos. Y ahí es importante que podamos recoger esta resolución, donde claramente se da roles, se da funciones a los sistemas de riego público transferido a las juntas y asociaciones de regantes, como también a los sistemas públicos comunitarios. Creo que es importante dar a la función de recaudar la tarifa volumétrica, que sean responsables de levantar y actualizar los padrones de usuarios, el catastro de los predios donde se presta el servicio, sea de agua potable o de regantes. Además, el reparto interno de los derechos de agua otorgados. Creo que es importante aquí el manejo de la infraestructura de riego, la cogestión en el aforo y la regulación de los caudales, la distribución adecuada de los caudales a los usuarios, el mantenimiento preventivo y apoyo al mantenimiento correctivo, la cogestión en la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas, la cogestión en la construcción y operación y mantenimiento de obras de riego, de agua potable y de drenaje, como también la organización de los regantes. Creo que es importante que se establezca con claridad estos derechos, como también estas funciones que tienen que tener los sistemas comunitarios. Además, también es importante enfatizar la participación activa, decisiva, de las juntas de regantes, como también de las juntas de agua potable, en la planificación tanto de los planes de desarrollo, de los planes de riego, de los planes de la infraestructura de agua potable. Además, creo que es importante señalar, miren, creo que los consensos como resultados de esta consulta prediligrativa desarrollada en 22 provincias con cerca de 1.600 organizaciones. Se han planteado consensos fundamentales que es importante que se conviertan ya en articulado en la redacción. Miren, aquí estamos fortaleciendo la participación de las comunas, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades en la toma de decisión y en la gestión del agua en el territorio nacional. ¿Cómo nos recoge lo que se ha dicho en eso? Para que ya la comisión y el ponente pueda convertirlo en articulado. Como también el conocimiento y la resolución de los conflictos y controversias internas sobre la base de las normas, de las reglas que tiene el derecho propio de las comunidades. Como también nos recoger y plantear a los compañeros que se conviertan en redacción ya los mecanismos que están planteando para tecnificar los sistemas de riego, los sistemas de agua potable que manejan las juntas de regantes como también las juntas de agua potable. Es importante la participación decisiva del Estado. Hoy tenemos una constitución que establece claramente las competencias constitucionales del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, como también municipales y juntas parroquiales. Creo que es importante que ya en el proyecto definitivo podamos realmente establecer claramente las funciones que tienen que tener estos niveles de gobierno. Además, compañeros, quiero plantear unos temas que me parecen también importantes que se debe recoger. Miren, creo que está clarísimo. Nosotros no vamos ni estamos pensando eliminar los sistemas comunitarios. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo, estamos planteando una norma que fortalezca los sistemas comunitarios, que proteja los sistemas comunitarios, pero sabemos que hay conflictos, que hay problemas. Por eso es importante, queridos compañeros de la Comisión, que en el artículo 192 no podemos nosotros solo encajarnos en la administración del agua, sino es importante regular el cuidado y la protección, darle esa responsabilidad que tienen que tener los sistemas comunitarios. Me parece importante también en el artículo 193 el rol que tienen que tener los usuarios. Los usuarios son clave, fundamental, no solo en la organización, no solo en la administración, sino este gran objetivo que es de brindar un servicio de calidad, tanto de riego como también de agua potable. Tiene un minuto asambleísta. Compañera presidenta, creo que también es importante generar el mecanismo de control social. Yo no creo que las mesas técnicas que está establecido en el artículo 200, en el artículo 200, sean únicamente una instancia, una instancia para los técnicos, sino de los verdaderos representantes de la comunidad. Yo no creo que en el artículo 201 únicamente se contemple, se regule la subsidiariedad, sino la complementariedad. Los sistemas comunitarios tienen que jugar un rol de complementariedad. Para ir terminando, compañera presidenta, creo que es importante también entregarles a los sistemas comunitarios el derecho preferente para el otorgamiento de la autorización y el aprovechamiento del agua para, en el caso, de envasar. Además, compañeros y compañeras, quiero dirigirme a los compañeros y amigos de Codemia, de Unopag, de Coinoa, de Turucta, de Ucicab, de Ucopen, del pueblo Cayambe, de Unoc, de Coinka, de Neuructa, de Uvasig, como también de las juntas de agua, tanto de regantes como también de agua potable, para que juntos sigamos trabajando y aprobemos esta ley. Nosotros queremos democratizar nuestro sistema y es nuestra oportunidad. Por eso, yo participé en la consulta prelegislativa de la provincia de Pichincha y todos, todos los que participamos dijimos, vamos a hacer una ley que beneficie a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, querida presidenta.